La vida que vuelve Vuelve la patata, en fiesta de reyes, todo el mundo canta Aquí tiene todo, todo lo que quiere, y sus navidades siempre son alegres Hay otro muy pobre que no tiene nada, por lo que prefiere que nunca llegara La vida que vuelve, tradición del año, unos padres negros y otros años no La vida que vuelve, vuelve la patata, en fiesta de reyes, todo el mundo canta Traigo un rabillete, traigo un rabillete de un lindo rosal Un año que viene y otro que se va Vengo del olivo, vengo del olivo, hoy pa'l olivar Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va